Son unos resultados muy positivos, ha habido un avance muy importante, lo cual, por supuesto, en los índices de lectura, lo cual nos llena muchísimo de satisfacción, nos llena de satisfacción no sólo por el buen resultado en Colombia, sino porque también son alentadores para toda la región. ¿Qué nos dicen estos resultados? Y cuando hay un trabajo bien coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y las diferentes instituciones nacionales, pues se refleja en mejores índices un mayor acercamiento del libro a la población.